Ya os dije que no me haría caso. Entonces tendremos que salvar a Terrance y Phillip nosotros solos. ¿Qué? Pensadle un poco, tíos. ¿Qué haría Brian Boitano en este caso? ¿Pensaría en alguna forma de salvar a Terrance y Phillip antes de que los ejecuten? No podemos hacer nada, la asociación de nuestras madres es demasiado fuerte. Reuniremos a todos los niños castigados que haya y formaremos nuestra propia asociación. Una asociación para salvar a Terrance y Phillip. Sí, mola, como un club secreto. Sí, eso podría valer. Tenemos que intentarlo. Brian Boitano el campeón, el sí sabría qué hacer. Haría un plan y con precisión porque él es nuestro campeón. Y a Brian Boitano en las olimpiadas, en la gran final. Y su triple luz con mortal atrás y todo sin mirar. Y a Brian Boitano en plena acción, en el Penedes. Usó su aliento de fuego y se ligó a tres. Brian Boitano el campeón, díos, ¿qué harías tú? Él formaría una rebelión porque él es nuestro campeón. Quítame el chip de una vez. Me has dejado sin vocabulario. Yo quiero que mamá deje ya de fastidiar. Por Wendy seré un hombre de acción, igual que Boitano el campeón. Brian Boitano el campeón, formaría un nuevo club. De niños por la rebelión porque él es nuestro campeón. ¿Sabéis cómo me llamo? ¿Quién eres tú? Soy Brian Denehy. ¿Qué? ¿Tú qué coño vas a ser Brian Denehy? Anda, vete a tomar por culo. Oh, perdón. Fue Brian Bortano en naves vaciadas al siglo 33. Luchó contra un gran batalli y salvó a la humanidad. Y a Brian Boitano en las pirámides, vendiendo a Kublaikán. Porque al Boitano sí que no se los toca nadie. Vamos todos juntos a parar a las mamás. Sacar las terras de prisión igual que Brian el campeón. Y sacar a Filip de prisión igual que Brian el campeón. Igual que Brian el campeón.